Uno de los temas que nos han mandado desde San Baltasar, Campeche, mi compadre, el pañal y la banda herrera. ¡Vamos a bailar la cumbia! ¡Sin nombre! ¡Venga la gente del sonido quimbo! ¡El patrón! ¡A fuego! ¡Vamos a bailar! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Banapix, novie diecinueve! ¡Fantoche! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Vamos a bailar como se baila en Puebla! ¡Las gomis! ¡Vamos a bailar! ¡La cumbia! ¡Sin nombre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ajá! ¡Escúchala! ¡Banapix, novie diecinueve! ¡Cumbia! ¡Banapix, novie diecinueve! ¡No venimos! ¡En guerra! ¡Penimos en paz! ¡Somos os dineros! ¡Pancochero, nadie más! ¡Ven con saludos para Gufi! ¡Pan Villano! ¡Mario de Pauquín, Dieguito, Cali, Pabento! ¡Pan Grisada, Duron, Sinelos! ¡Pan Lupita! ¡Esta más es Chucho! ¡Pancoche! ¡Ale Suárez! ¡Ajá! ¡Bancoche! ¡Ale Suárez! ¡Venga el sol! ¡Pan la madre de Tlapa! ¡Falso Dino Esquimbo! ¡Pincios muchachos! ¡Pan el crimen! ¡El Pechón para Guerra Andrés! ¡Pan la brinca el guancho! ¡Pan el Isandro! ¡Dámonos perros! ¡Pan el sol de gasasiano! ¡El químico! ¡Díder Gary! ¡Vincenciado! ¡Pan el pinzano Goku! ¡Pierna puensada! ¡Esquimbo! ¡Ay! ¡Pantoche! ¡Cu-cu-cu-cu-cumbia! ¡Ajá! 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 ¡Péxico! ¡De por vida! ¡Eternamente! ¡Pan noches! ¡Que suene la cumbia! ¡Que suene la bachata! ¡Y que suene la maldita manteca! ¡Rata! 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 ¡Bravioso! ¡Van haciendo seis! ¡A Guatepec! ¡Cuba! ¡Ya llegó el maldito fantasma! ¡Picatán el goer! ¡Van la reina escala y la prinsista y la chisquita! ¡Van! ¡Cucucucumbia! ¡Venga el sabor! ¡Eso dinero es mi pasión! ¡Por eso ando con patoche! ¡Van a representar a mi organización! ¡Encantador de la cumbia! ¡Publicinario experto! ¡Van a celui de la dicción! ¡Van a ser payas, le falta un gallardo! ¡Ensaña! ¡Venga una cumbia! ¡Zundita! ¡Fantoche! ¡Para Chupines 18! ¡Faninho la soya tan! ¡Balazagi! ¡El menor de Sambucri! ¡Alte bombo, el blanco, la crisis! ¡Lánima! ¡Faratoche! ¡Faratoche! ¡Chavio Yorty! ¡Pito Sol! ¡Pecador! ¡Zumbistito! ¡Lápiz! ¡Faratoche! ¡Una cumbia de zambata! ¡Arcapeche! ¡Esta noche el pañal! ¡Y la banda herrera! ¡Dámonos ahí, Fandochera, de corazón! ¡Faratoche! ¡En Puebla! ¡Vaís y Gabón! ¡Va los Cachorros! ¡Aquilito! ¡Cicatriz! ¡Alzureño! ¡Cherry Yogi! ¡Con esquí, Pensece! ¡Perros, Rápido y Raza Unida! ¡Aquilito Lagarde! ¡Jol! 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 ¡Faratoche! ¡Reyes del Éxito! ¡Ya llegó la Chinita! ¡Estreñita! ¡Vadirejo! ¡Lupita Reyes! ¡Raprichosa! ¡Ixelita El Saude! ¡Faratoche! ¡Faratoche! ¡Inresultible! ¡Lodi! ¡Alexopía! ¡Jude Ríos! ¡Faratoche! 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 ¡Esta noche! ¡Esta noche! ¡Este sea Chichuca! ¡Belle! ¡Belle! Gracias.